Perder la vida Salimos de Rebundo con destino a Santa Marita Y a mitad de camino hicimos una parada Todos estaban tristes a estas horas de la noche Pero poco a poco un carracho se acerca Y era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha El coche se acercó y le dijo Buenas noches a donde se dirigió Usted nos puede llevar Somos del ingenio y vamos pa' Santa Marita Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Se le cobra dos mil pesos Esta recarola de bajita Y por fin lo tuvo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento y iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye y el compacho y por qué se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que el coche Pedro nunca nos pagó El coche se acercó y le dijo Buenas noches a donde se dirigió Usted nos puede llevar Somos del ingenio y vamos pa' Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Oye y le cobra dos mil pesos Esta recarola de bajita Y por fin lo tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento y iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye y el compacho y por qué se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Laamá Y te acuerdas aquel potrillo español Qué bueno es mal baile Salió un caballón Con vista y el rancho Y el olor a hierba Revellerle camp con las estrellas Los días donde caminaba Entre la velas ains armas largas 操ando la sierra Levantando el polivo Cuidando mis tierras Y una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cuelen las heridas Son posmanos ya pasaron Soy caber y regresado Porque ahora, ahora va la mía Y un cara si no las tengo por el viejo Tengo ganas de chamear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este día año Y que si vuelvo, vuelvo por el amando Se los dice cabercito De torres de los llanos Los días donde caminaba entre las venidas Mis armas largas pelando la seda Levantando el polémico Cuidando mis tierras Y una banda que me dé la bienvenida Y un abrazo que me cuelen las heridas Son posmanos ya pasaron Soy caber y regresado Porque ahora, ahora va la mía Nunca nací no las tengo por el viejo Tengo ganas de chamear y no derecho Que no se les haga extraño Que no se les haga extraño Se los juro este día año Y que si vuelvo, vuelvo por el amando Se lo dice cabercito Javier de torres de los llanos Esa que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque en feria y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Apenas cortada, pero yo sigo inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Generó billete verde pa' moverme Y miraba gente alineada Con mucho billete y yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcases, crucebas me han visto Leuchy, Versace, el antro distinguido Era una mesa privada Tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes O los que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Te pido donde vengo Ya sabes como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron y no traigo un beso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Los pon y te quitan En Michigan no me radico Me apodan el Ica que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Estoy con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes O los que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos arriba Hay que doce reyes ligeros Pura Fina Records ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! POk ¡Vamos!